Hi babies, ¿cómo están? Yo soy la Cervantes y vine una vez más a entrevistar a la gente. Quiero que me cuenten algo malo de su ex, ¿qué odiaban de su ex? Así que ustedes comenten aquí abajo y vamos a ver qué es lo que nos dijo la gente. ¡Comenzamos! ¿Algo que les cagara de su ex? El p*** chico. No es delito tener el miembro viril chico. ¿Cuántos centímetros? O sea, si tú lo puedes poner en tu mano. Como uno yo creo. ¿Cómo qué? No me hacía venir. ¿Y qué le decías? Pues qué pobrecita que te echara ganas. ¡Bien hecho! ¿O sea que lo cortaste por eso? Ay, pues sí. No necesita que le den placer, sino ¿para qué? Esta noche me voy a manosear. ¡No sirve! No sirve. Para eso compramos un juguetito ahí. ¡En love! ¿Me sirve más un juguete? ¡Tras! Ni modo. Ni modo, y la queso. ¿Y la queso? ¿Algo de tu ex? Mamitis, bebé. ¡Hora! ¿Qué te decía? ¿Qué hacía? No puedo ir a verte, me voy a quedar con mi mamá. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Hacía pijamada con su mamá? ¿Yo qué? No, por Dios. ¿Cómo puedes estar con él? Tú me meto ahí entre los dos. Ay, no, yo dije yo me siento aquí al lado de ustedes, pero no, o sea, de verdad, quería estar con su mamá. ¡Hora! Este muchacho me llena de orgullo. Ay, no. ¿Y no buscaba en ti que fueras mamá? No, o sea, no, yo dije no. ¿Cuánto tiempo duraste? Ay, mi vida, casi cuatro años. No, también tú te apendejaste, hija. Pues justo. Te acabaste un kinder y un año de primaria. Un shot por pendeja. Un shot por pendeja. Ahí está. Una botella más bien. Ven, a ver, ven. ¿Qué dices? ¿Viene o quiere? No, le gusta. Le gusta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú, o sea, qué eres? ¿Quieres algo? Mira, en general conozco a todo tipo de personas y en general no hay, este, como... Les hago así porque las... Tengo la confianza, güey. Perdón por el güey, pero hoy en día es como... Decir, te gusta este, te gusta aquello, güey. Perdón por el güey, pero en general no hay... En general no has dicho ni madres. ¡Cállate a la... ¡FITALTI! Esto no estaba planeado, eh. No estaba planeado. Aquí... ¿A qué hora era mi llamado? Resolviendo cuentas. Que me dicen que yo, que así, que yo tengo la culpa de varias cosas. ¿De la culpa de varias cosas? De que con Alexa y así. Yo dije, no, yo qué. No, no, no. Es que, ¿sabes? Nosotros teníamos un podcast y le encantó, le encantó. Pero lo dejamos de hacer antes de que ustedes tuvieran su programa. Todo bien. Pero la gente es bien perra. Ya sé, güey. Me reclaman a mí. Cosas del pasado. Y yo me robaste Alexa. Sí, me robó Alexa. Pónganla en comentarios. Es cierto. ¡Deja de hablar y pégale! Eh, cosas que te cagaban de tu ex. Había una que siempre traía una rayita de canela. ¿Y ese aroma? Yo decía yo que había un olor raro. Yo siempre andaba así de, ¡ah, caray! ¡Ay! No, no. Sí, 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 sí. ¿Y luego? Nunca se lo dije. ¿Por qué? Pues no, no le da pena, ¿no? O sea, hay cierto nivel en el que ya cruzas esa línea y dices, ya estoy siendo muy... ¿Y cuánto tiempo aguantaste con esa ex? Estuvimos como un año. ¿Aguantaste un año? Es que yo me di cuenta al final. Ah. Sí. ¿De qué? ¿Dónde pisé? Ah, caray, yo piseo que... Ajá, sí. ¿Por qué siempre que nos vemos piso algo? ¡Algo anda mal! Yo tenía una tía que se pedía su pizza. ¿Era pizzera? No, no, no. Ah. Vivía cruzándole el tren. Y se pedía la pizza cuando ella ya sabía que iba a pasar el tren para que no llegara. Entonces llegaba la pizza y se quedaba así. ¡Qué perra! Y pasaba el tren, sí, sí, sí. Y siempre tenía su pizza gratis. ¡Qué ofertón! Grandes tips. Lo voy a explicar. Sí, no lo hagan. Oigan, ¿algo que les cagara de su ex? Una vez se molestó porque llegué un poquito tarde y ya, con eso estuvo para que me dejara como una semana así, sin hablar. Necesito hacerte el amor. ¡Hora! Sí. Yo te quería cortar. Yo creo que sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y tú. ¡Qué bonita! Muchas gracias. Pero no más que yo. ¡Ay, qué! No es cierto. Algo que te cagara de tu ex. Sin miedo, no vamos a decir nombres. Ay, pues que me engañara. Hola, ¿con quién? Con mi mejor amiga. La calenté para ti. No, ¿y está aquí? No, ya no es mi mejor amiga. Con la amiga, ¿y cómo te diste cuenta? Porque ella me dijo... ¿Ella te dijo? Sí, ella me dijo, pero medio año después. ¿O que salir de amigos? Empezaron a salir de amigos cuando era mi novio. No, no. ¿Y tú dijiste, sí, no hay pedo? Sí. Pues tú una qué, una no desconfía. Exacto. ¿Y te quiso ver la cara de pendeja? Me la vio, me la vio. Ay, no me duele, me quema, me lastima. Salió y me dijo que, pues, la verdad estaba saliendo con mi ex. Y que si no, yo no tenía ningún problema. Y dije... Y tú no, pendeja. No. Llévatelo, cógete. Pásale. Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que, porque no me había dicho antes. O sea, si era cuando estábamos en relación, porque no me había dicho antes. Claro. Y no me dijo. Y ya, pero creo que ahorita ya no andan. Pues no. Porque acuérdate que lo que pronto llega, pronto se va. Exacto. Y eso fue efímero. Sí. Hinchas perros traicioneros. Malditos, ya no creen los hombres. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Yo, pues, lo que más me cagaba era de que, típico hombre, ¿no? O sea, cuando querían tener relaciones, me trataba bonito. Que me compraba aquel, las cosas, ¿sabes? Y ya después que pasaba el acto, ya me trataba de la ch***. Me mandaba casi casi hasta para allá. No. O casi casi te pido el Uber y te vas. Porque es lo que un hombre hace. Lulu, cuéntanos algo que te cagara de tu ex. Ah, que me quisiera manipular y mandar a la primera que me hiciera. Ya. Y ya, con eso me dijo todo. No. Hincheperro. ¿Y tú qué hacías? ¿Obedecer? No. ¿Por qué uno cuando está enamorado? ¿Qué no haces tú? El poder del amor. Yo he hecho mucha pendejada. Pues igual, yo, pues, te soy honesta. ¿Y cuánto tiempo tú duraste con esa relación? Como cuatro años. Cuatro años para abrir los ojos. Sí, pero se terminó. Ya no, digo eso que ya no, pero aún así a veces se nos pasa. Se nos pasa. Pero sí. Porque una es tonta. ¿Por amor? ¿Por qué crees? Mira, te voy a significar. A ver, dice. Instruyendo. Un nuevo mundo de interacción personal consciente. Sí, también. Doble. Digo de Kamasutra, posiciones extras que no te sabía. No, no es cierto. Dice. Instituyendo un nuevo mundo de interacción personal consciente. El poder del yo soy. Del poder del yo soy. Qué perra. ¿Verdad? Yo soy, claro. ¿Verdad? Un besito. Eres una de ellas. Primero que nada, yo soy Javi. Él es Dave. Bueno, llevamos nueve años. Entonces, él es mi ex, mi truene, mi todo. El tóxico alado, dice. Sí. Él sí tiene ex. ¿Eh? Él sí tiene ex. Sí, sí. O sea, espérate. A ver, primero, relájate. O sea, tú no tienes ex, no tienes pasado. No, claro. Ay, chica. Era hetera. Entre gitanas no nos debemos la mano, chula. De verdad que no. Es él, o sea, él ha sido, a él lo he engañado, pero he estado con él. Así es, yo también lo he engañado, pero estamos con él. Ay, me encantó. Espera, ¿qué? ¿Qué? Me encantó. Y sí, en algún momento también fuimos exnovios, pero nos volvimos a reconciliar. Y sí, fue muy tóxico. El tiempo cura todo, Di. O sea, esto suena a nombre de telenovela de Televisa. ¿Por qué cortaron la primera vez? Porque él me fue infiel. Qué perra. ¿Y qué más? ¿Cómo te enteraste? Ay, ¿estás cerca de celular? No me enteré. Se me escapó, se me escapó un fin de semana. Así entero, ya cuando me di cuenta, yo buscándola. De hecho, hasta la buscamos por la del Tamber, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿A dónde? Ajá. Su familia lo buscó, se desapareció totalmente, fui a su departamento, estaba todo hecho un asco. ¿Cuánto es esto? Pensé que lo habían secuestrado, te lo juro. ¿A poco? Y resulta que sí, lo secuestro, pero con su autorización. Pero varios hombres, sí. Estaba en la universidad, tenía que experimentar. ¡Ay! Vaya que experimentó, pero bueno, yo preocupaba. Todo un fin de semana. Hasta la... Hermana. Hasta casi me da la diabetes por esto. ¡No! Pero ya, ya... Ya, ya te pasó, sí, ya, ya pasó, ya se... Y ya bien pisada que estuviste, hermana, ya. Ya. Oiga, que sí, ya, todavía me la exprimieron porque no estaba así. Sí quedó, sí quedó así. Sí que, sí te exprimieron bien. Eh, sí, un poquito, bueno, en playa hubo de todo, internacionales, así. Me encantó. Pues ya no te van a contar. No, para nada. Prometanme que no se van a pelear después de esto. Jamás. No, al contrario, un gusto estar contigo. Ay, divertimos mucho. Bueno, el último que me acabo de dejar plantada. ¿Te acabo de dejar plantada? Sí. ¿No, ma? ¿Y lo cortaste por eso? Sí, pues ya no le voy a hablar. ¿Hay algo que le quieras decir por si ve esto? Qué ch... Ay, abuelo. Qué re... Ay, por dos. Algo que les cagara de su ex. La última ex que tuve salió conmigo y con mi mejor amigo. ¡Eh! Ex mejor amigo. Creí que éramos amigos. Ay, qué amena. Sí. Nos dimos cuenta mi ex mejor amigo y yo al mismo tiempo. O sea, fue como de... Oye, ¿con quién estás saliendo? No, pues estoy saliendo con X. Ah, no, pues qué chido. ¿Y tú? No, pues yo también estoy saliendo con X. El mismo nombre, ¿no? Fue como... Ah, pues qué casualidad. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Tu personaje tiene el cabello castaño. Ay, sí. El mío también. Sí, y así bajando, ¿no? No. Y ya después fue como de... Pues a ver, enséñame una foto de ella. Ya me enseñé la foto y me quedo así. Y me dice, a ver, enséñame una foto de tu chava. Y le enseño. Fue como de... No. Algo no cuaja. No, como que esto no está bien, ¿no? Al final perdí a mi mejor amigo porque se enceló mucho de que yo saliera con ella también. ¿Algo que le quieras decir? Amigo, tú lo sabes muy bien. A los dos nos engañó. Como por qué tomaste esa decisión. Solo tú sabrás, pero no pasa nada. Yo no guardo rencores. Me encantó. Caso cerrado, así. Yo en Doctor Apolo. Sí, claro. Ahorita los escritores de La Rosa de Guadalupe en ch... Sí, de hecho. Ya sacaron material. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. O sea, me ocultaba cosas. ¿Cómo qué? Me ocultaba que fumaba y pues bueno, que faltaba el trabajo y esas cosas por estar en la fiesta. ¿A poco? Así de fuerte. ¿Y cómo te enterabas? Pues el olor se impregnaba y de pronto también era como de llegaste antes o llegaba mucho después del trabajo. ¿Y soportaste cuánto tiempo? Pues estaba muy tonto en ese entonces. ¿Cuánto? Soporté como unos dos años. ¿Dos años? ¿Algún mensaje que le querías dar a tu yo pasado? Abre los ojos, estúpida. Cuéntanos algo de tu ex que te cagara. Pues que se creía niño bueno y realmente era otra onda. Interesante. Mustio. Sí. ¿Qué hacía? Mustio. O sea, él me decía, no, estoy en mi casa. Estoy con mi mamá, cosas así, pero estaba en otro lado. ¿Y cómo te diste cuenta? Hay que hacer un paso para acá. Por algo de stalker, es algo de stalker en redes sociales. No, ¿cómo diste? Me di cuenta las conversaciones que tenía, con quién salía y todo. Y dije, bueno, pues ya. Yo soy Georgette Dupont, me siguen en Instagram. Me encanta. La promoción. Sí, sí, sí. Soy una baby drag desde Ciudad Cuadra de Chihuahua. ¡Qué perra! Sí. ¿Y vienes de allá de vacaciones? Venimos de vacaciones, ¿no? Venimos de vacaciones. Ay, qué perra. Me encantó. ¿Cosas que te cagaran de tu ex? ¿Qué me cagaron de mi ex? ¿De cuál de todos? ¿Qué? No, las ex dos deben de normal. Punto número uno. Punto número uno, que te vuelvan a buscar. ¿No te gusta que te busquen? No, jamás. ¿Rogones no? Jamás, jamás, no. Porque la chancla que tiro no la vuelva a levantar. Así es como debe ser. Pero yo, mira, felizmente casada. ¿Con él? ¿Con el hombre que está allá? Sí, con el sugar que está allá. Tras. Ella está en sugar. Dice que sí, dice, pues mira. ¿Qué es lo más caro que te ha comprado? Ay, ¿quién no me ha comprado? Lo más caro que me ha comprado. El amor, díaz. Lo más caro que me ha comprado, yo creo que fue un vestuario que aproximadamente verán en un programa. Ay, me encantó. Sí. No, en un programa atrás. Sí, en un programa atrás que se llama Carregar de Pelucas allá en Ciudad Juárez. Ok. Ahí te veremos. Sí, claro que sí. Fíjate que como venimos de vacaciones de Luna de Miel, Juliette se quedó un ratito. ¿Te casaste con el sugar? Sí, nos casamos. ¿Dónde te pidió matrimonio? Me pidió matrimonio en... ¿En dónde me pidió matrimonio? Ah, ya me acordé. Era como un salón. ¿De belleza? No, no, como una hacienda, sí. Muy mona. ¿Tú debes? ¿Tú debes sociales? Yo dije un salón de belleza. No, no. Como de eventos sociales, así muy mono adornado, luces entre el pasto y así. ¿Hay video, Di? Sí, hay video. Había un código QR así muy grande, entonces yo lo escaneé y decía, ¿qué haces ahí conmigo? Muy moderno. Sí se la, sí se la, me encantó. Muy bien, ¿encontraste al indicado? Sí, la verdad es que sí. Después de besar puro sapo, encontraste a tu príncipe, Di. Me acabé el pantano, pero llegué. Ya. Cipri, oye, Cipri, ¿algo que te cagara de tu ex? Que me engañó a ti. Cuéntanos cómo te engañó. Ay, es que fueron muchas veces, fue demasiado así, ya, ya. ¿Cuántas? Yo aquí quemando. No, sí, varios. Yo, yo, yo le calculo. Préstame tus manos, dice, toma. Ya, sí, a ver, las del pie. Ajá. Como, yo le calculo como unas siete. No, no, que tú sepas. Que yo sepa. Hasta conmigo a lo mejor. Sí, yo creo. No. Sí, sí, sí. Yo vi Damián Cervantes. Sí, pues, por Grindr. Por Grindr. Por... ¿Y cuándo lo detectaste? ¿Cuándo dijiste a qué? Ah, es que fui mensa. Porque yo le revisé el celular, la verdad. Yo era tóxica. Pero ya cambié. Me acuerdas de que dicen que ojo loca, ojo loca no se equivoca. No se equivoca. Y tu intuición te decía algo pasa chula. Ajá, yo de que llegué, revisé el chat de su amiga. Y ahí siempre es en el chat de la amiga. ¿En el chat de la amiga? ¿Cómo se hizo? O sea, es que agarré su celular y busqué la conversación con su mejor amiga. No. Ajá. ¿Y la amiga fue el cahueta? Sí. ¿O cómo? Sí. Sí. Sí, fue Diana. ¡Ah! Y ya, lo terminé, pero fui mensa. ¿Cuánto tiempo duraron? Dos años. Ay, sí, no te vio mucho tiempo la cara de pendeja. Sí, la verdad. Mucho. No, sí, sí. Pero le dejé algo. ¿Qué le dejaste? Fuerte, un tatuaje aquí. Muy fuerte. ¿Tu nombre? Tú en Belinda. Tú en Belinda. Fuiste su Belinda. La verdad. Yo así. Y todos somos gemelas. Dice Cipri. No. Bueno, no se se haya borrado. ¿Y ahora qué se va a poner? Ay, no sé. Puntualidad y que no hacía lo que prometían. Tienes que hacer. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Cuánto tardaba? Primero empezamos de la puntualidad. ¿Cuánto tardaba? Media hora, una hora después de que teníamos que salir a una parte. O sea que si yo me tardara media hora arreglando ya. Media hora arreglando, sí. ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no aplico para ti? Ya no. Ya no. Dije no. ¿Por? ¿Tú eres súper puntual? Trato de ser puntual. Es algo que como que le debe respeto a una persona y especialmente estando en una relación. Y pienso que es algo el respeto a la otra persona. Ok. ¿Y de lo que no cumplía, qué no cumplía? Vamos a ir a cenar, vamos a ir amigos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siempre decía, tengo, estoy cansado, no puedo salir. ¿Aplicable estoy cansado? Sí, todo el tiempo. ¿Y cuando iniciaron era así? Ah, no tanto, pero fue incrementando poco a poco. No. Sí. ¿Y tú qué hacías? Pues enojarme y no sé. ¿Sí te enojaba? Sí. ¿Y qué le decías? Pues sabes que ahí te quedas, ya me voy, alguien más que goce la cena conmigo o algo así. ¿Y le puse el cuerno alguna vez? Sí, claro. No. ¿Y él te puso el cuerno? Ah, que yo sepa así también. Yo pienso que se, no sé. Era una relación tóxica. Algo, demasiado. ¿Y se peleaban? De vez en cuando, sí. ¿Qué ganas de tener un novio para pelearme? Sí. ¿No? La reconciliada es lo mejor, déjame decirte. La reconciliada, sí. O sea, si tú y yo nos peleáramos, ¿cómo te reconciliabas conmigo? ¿Se puede en cámara? Pero qué caliente. Algo que te cagara de tu ex. Ay, es que esa morra. Me cagaba mucho que nunca fue nada formal. O sea, como las dos éramos como niñas de casa, fue mi primera relación, así como la primera niña con la que me besé y cosas así. Entonces nunca tuvimos como nada así como, pues, hablado formal de, oye, ¿quieres ser mi novia? Y así, pues, eso me cagaba. ¿Y qué te cagaba? Que fuera infantil, que fuera así. Ajá, ajá. ¿De plano? Sí, sí. Se cagaba de la risa de todo, la morra. Ahora, toda pendeja. Sí, exacto. Sí, fue. Y tú te aburrías, ¿ya querías algo más? Sí, claro, yo ya quería, ¿sabes? O sea... Tú estabas más maleada. Ajá, sí. O sea, yo ya quería que pasaran cosas, amiga, ¿sabes? Poco, hermana. Sí, la morra. ¿Y nunca pasó? No, nunca pasó. Ay, pues, no. ¿Y cuánto tiempo duraron? Ay, con ocho meses. Ah, no fue tanto. Ay, no, fue mi primera relación así con una morra. O sea, que a ti te gusta el jalón de greña, el gargajo, el así todo. Sí, que me hablen feo, sí. Ay, encantó. O sea, que acá, este, mis ojos es jalagreña. Es intensa. Intensa. Sí, es intensa. Se le ve la cara de intensidad. ¿A que sí? Sí. Se ve que sí arroba un mueble en diez minutos. Que se enoje, que me diga. Que se enoje y le pega a la pared, ¿no? Como hetero, así como hombre hetero. Sí, sí. Ay, no, nunca ver Nicola también, tú. Qué rupestre. ¡Ah, lo dijo, lo dijo! Ay, no. Sí es, sí es, chica. No me dejaba vestirme así. Ahora. Claro. Pues que era tu mamá. Pues que ni tu mamá, ni mi mamá. Me decía inventada. Y yo, bebé. O sea, ¿y la otra era muy varonila? No, nada más. Ahí está chula. También no puedes pedir lo que no ofreces. Y ni aún así, ¿eh? Claro. Que la tenía chiquita. Ay, ¿por qué es así? Así, como, no, como este dedo. Me acuerdo, que yo se la medía y era como este dedo. Y yo de que, ¿por qué no la puesta? Y tú midiéndosela. No, no puedes tener más grande. Pero en realidad era como muy guapo y así. Solo a la hora de coger. Como que fingías, ¿eh? Ajá, sí. Sentía, como que sentía algo. Y eso que tú eres la chiquita, hermana. Claro. Ay, qué fuerte. Sí, se me va a aguantar. Pero poquetona, ¿eh? Aguanta poquetona. Entrona. Entrona con lugar. Entrona con lugar. ¿Qué? De que ese comentario como de que, ¿y a poco te vas a poner eso? Y así, de que no te gustaría más llevarte de que eso, ¿sabes? De que, y ya me hacía sentir inseguro. Así como de que. Y tú, ¿a poco te vas a poner tu jeta? Y ¿a poco te vas a poner pendejo? Pinche pendejo. Pinche pendejo. Y así, ¿sabes? De que no era de que justo agresivo, pero ese comentario, ¿sabes? De que lo sientes, de que después si te haces sentir de cierta manera, eso me cagaba. Yo le quiero recomendar que vaya a terapia. Eso. Ya. Fuerte. Muy importante. Que se arregle. Que se arregle. Ahora, ¿por qué era pandroso? No, no, no. Es que nuestro podcast se llama Arréglate Chiquis. Ah. De que arréglate en un sentido también de que por dentro. Mental. Ajá, ¿por qué? Y también por fuera. Por fuera. La verdad no me ha ido tan mal. Ay, no. Habrá que preguntarles de ellos. No mientas. Solamente tenía novias. ¿Y luego? Pues les faltaba. ¿Y faltaba? La que vale. ¿Qué? La que vale. La que vende. Con la que te pones feliz, sí. Ah, yo que creí que era bien activa. Pero atrás sí. ¿Qué? Me la está regalando. Me la está regalando. Ahora vemos duraznos, no sabemos. ¿Qué era, güey? ¿Qué te decía mucho, güey? La primera entrevista. Ah, ¿que te engañó? Ah, sí, güey. ¿Te engañó? Sí. ¿Por qué te engañó? ¿Eh? ¿Por qué te engañó? No sé, güey. ¿Qué hacías mal tú, Di? Yo no sé nada más. Se hacía cosas malas. ¿Qué hacía? No puedo decirlo. Ay, dilo. ¿Ya terminaron? Ya terminaron. Bueno, no lo sé. Fuimos infieles. Fue una relación así. Fue la infidelidad mutua, güey. Ay, qué gusto. Pero él se pasó más. ¿Quién? Él. Ah, ¿por qué? ¿En qué terminó? Pues porque le engañó tres veces. ¿Y ella? Solo una. Que yo sepa, güey. No sé si fue en serio. ¿Y tú ya la engañaste tres veces o más? Pues yo creo que... Digo, ya termino. Sí. ¿Más? No, con esas tres veces no. Qué perro eres. Lo siento. Oye, cuéntanos algo que te cagara de tu ex. Que era un borracho. Sí. 24-7. No, 24-7. ¿Verdad, hermana? O sea, ya le olía la mano a guachiringa. Ay, sí, se quedaba así. Fijo. No. Sí, hermana. ¿Y tú le curabas la cruda? Ay, no, lo dejaba ahí. Eché borracho, güey. Ya llega de repente y ya te empieza a llegar el tufo, ¿no? Sí, ya. Ay, sí, no. Ay, sí, no. Vete para allá. Como a fermentado. Fermentado, ándale, sí. Como a tepache de piña. ¿Y a qué se dedicaba? Bueno, ¿sí le alcanzaba para comprar su chupe? Sí, sí le alcanzaba. Sí. Sí le alcanzaba, sí. ¿Y tú nada? No, yo nada. ¿Y cuando lo conociste era así? Sí, la verdad, sí. Me enamoré. Yo sabía lo que... A lo que te estabas aventando al pedo. Sí, sí sabía. No anden con borrachos, no es la mejor opción. Ay, ¿y qué? Que sudara. Que sudara. Me sudaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Esos que ya caminan dos pasos y... No. No te ama. Me caí en los... O sea, en la cama se acepta, pero en la vida ya, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿Qué le decías? Pues cerraba mis ojitos. No. Por favor. ¿Y por eso lo dejaste? Ah, no, pues estaba pendejo. O sea, sudaba y estaba pendejo. ¿Sudaba aunque hiciera frío? No. Sí, sí sudaba. O sea, una vez que te diera mucho asco. No. ¿Qué unas fijas? En la cama. No. Mucho. Te dejaba así bien mojada. No, ¿y qué le decías? No transpiraba, olía mal, no. ¿Algo que te cagara de tu ex? María Fernanda. Sácalo. A ver, María Fernanda, me acuerdo cuando tú me habías dicho que... Que no haya problema con que yo me acostara con mi jefa. Siempre y cuando tuviéramos que conservar el empleo y estuviera cerca. ¿Y luego? No lo hice. Estaba enamorado. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Yo me acosté con mi jefa. Pero ella te decía que sí. Sí, y que me lo perdonaba. Con tal de conservar el trabajo. ¿Y cómo te lo iba a perdonar si ella quería? Así son. Así son, me encantó. Dos especiales, por favor. Encantó. Yo rápido y conciso que nunca dejó de ser grindero mientras estábamos juntos. Y así de que lo caché en Navidad. No, él le sonó al... No, así de que tenía su Twitter así en privado, súper sospechoso. Y así un día yo de chismosa por ver la más draga. No había la más draga. Dije, ay, yo me metí chismosa en Twitter. Y lo tenía así sin canda. Dije, ay, a ver. Y subió una captura de que estaban en Grindr. No. Y ya le dije así como, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, es que quería ser amigos. Aquí tienen a tu pendeja. Ay, no es cierto. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido, se hayan reído bastante. Miren, a mí me encanta el chisme. Vivo por el chisme. Y estuvo buenísimo este video. Espero que se suscriban al canal, que dejen un comentario. Quiero saber, ¿qué fue lo que les dio a ustedes con sus ex? ¿Qué es lo que más odiaban? Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Fíjense mucho. Ah, y no se les olviden de seguirme en mis redes sociales. Adiós. Bye.